5, 4, 3, 2, 1, vamos, Cuyas. ¡Adelante la banda! ¡Instrumental Cuyas de Cuyaca! ¡De Cuyaca! ¡Ahí estamos! En esta gran oportunidad la ha recibido juez a Doteamloso también. Ella se ingresa con esta lanzada febrero. Y es solo una procedente es el hermoso lugar de Cuyaca. Estos años, estos años se levantan instrumentales. Hoy es el hermoso, con una tragedia de 50 internajes. Con los cantos, también, ellos estudian. Y cada grabado, niño Jesús, el sangre, recién teniente. Aquí te recibimos hasta el próximo César. ¡Otra vez! 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 Música Señoras y señores Ingresaron con el tema Majeño Cuenta la palabra para ellos Banda instrumental Juegas de Perú Dar el saludo A las cintas Son los días Al jurado calificador A los señores mayordomos A los señores de la Afonarupasa Pase Le dan el saludo Y también a la población Para iniciar Con Mix Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video